El VIVAC de Córdoba con un amigo, que lo veo y digo, está perfumado, bañado, vestido impecable para un Dakar. Bueno, no sé, es un look. Una decoración. This is no Dakar. This is no Dakar, man. No Dakar, man. Pero bueno, lástima, lástima estar así, realmente me da pena estar así. Así que bueno, pero bueno, son cosas de las carreras, son cosas del Dakar. Son cosas del Dakar, de correr la carrera más difícil, más larga, más peligrosa del mundo, sabés que a veces le podés ganar y a veces te gana. Y lo importante, sabés que es dar todo, y lo di todo hasta el final, he corrido muchos días, me he divertido, he pasado creo lo más difícil, que era el temor de todos, que era pasar las dunas, un gran trabajo de todo el Colcar Racing Team, así que me voy feliz. No son de esos abandonos que te vas triste, que decís, la pucha, me faltan 11 meses y medio para la recuperación, para la revancha. La realidad es que lo primero que le dije a mis hijos, a mi mujer, a mi mamá también, que te llaman, preocupado, no te caigas, los amigos, a las redes sociales, le digo, me voy bien, me voy, no te digo que me voy feliz, pero me voy tranquilo. Claro, eso te iba a preguntar, Pato, lo hablamos fuera del micrófono. Yo te decía si te habías recuperado o asimilado la situación, pero entiendo que depende cómo sea la circunstancia del abandono, es distinto para uno, ¿no?, el dolor. Totalmente, te decía, me pasa lo mismo en la pista, si me equivoco, me genera un dolor interno muy grande. Acá creo que no me equivoqué, o sea, entiendo que fue un problema técnico, algo que sí quisiera estar el lunes en el taller y revisar qué pasó, porque la realidad es que tuvimos problemas con los semiejes, una etapa donde se me rompieron tres semiejes, llevo dos de repuesto, se me rompió el tercero, me quedé sin tracción trasera y la realidad es que directamente no entré, no es que no hice algunos waypoints, no entré a la última parte que era Belén-Belén, sabiendo que no entrando, sabiendo que no podía seguir en carrera. Sí, por ahí la esperanza de que hay excepciones, a lo largo de mis ocho Dakar hubo excepciones, hay veces que hay, cuando ocurren, por ejemplo, de decir, un día abandonan 30 autos, tenés la posibilidad de reengancharte, porque me pasó, porque vi que pasó. Entonces, la esperanza nunca se pierde. Cuando ese día sabía que estaba fuera de carrera, aparecía que fue ayer, aparecía en el listado de alargada, me fui al comisariato deportivo, pregunté si podía alargar, me dijeron, sí, estás habilitado a alargar. Entendélo, entendé sí, que cuando nosotros hoy revisemos lo que ocurrió el día de ayer, que es lo que siempre ocurre, y vos me estás contando lo que me estás contando, que no hiciste la última parte, no vas a poder seguir en carrera. Te estoy contando lo que te estoy contando, le digo, o sea, no, no hay nada que esconder, ni hay nada que esconder acá, o sea, no es que vos decís, ah, che, me voy a hacer el tonto y no hago un waypoint. No, además no estaba marcado. Están registrados, está en los tracks, está todo, o sea, no es una cuestión de... Así que largué porque digo, también es el último día y es una chance de poder ser mochilero de Martín Maldonado, que es mi compañero, y despedirme con una linda etapa, que salí a 21, en la etapa de Fiambalá, que es un clásico también. Y difícil. Y difícil, así que bueno, cuando llegué me comunicaron que no podía seguir en carrera, pero te vuelvo a repetir, no fue esos abandonos tristes. Y también un poco orgulloso y feliz, y un poco de todo con la gran actuación de Martín, por el trabajo en general de todo el equipo, el esfuerzo de todo el año, de Sole, de toda la familia Prieto, todos los sponsors que nos acompañaron y que si Dios quiere Martín, toco madera. Falta una, falta una. Y estamos para estar ahí, entre el 20, el 22, 23, en la general, que me llena de orgullo por ser un equipo íntegramente argentino con un auto hecho en Argentina. Pato, muchísimas gracias. Como siempre...